La familia es tranquila. No, pero meten a la niña al medio. Eso, eso, eso. Eso, 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 eso. La niña nos sentó a la habitación. Dile ahí, el de Chema te quiero. Vamos a verte a la habitación. Su cumpleaños. No, porque va a ser el primer año y después voy yo. Ahora, ahora, ahora. Que la felicitamos. Y que la felicitamos. Y que la felicitamos mucho más. ¿Cierto? Ahora yo tu mamá. Eso, mi parte. En la vida te falta. Venga, ¿son 5'5 o 5'7? Es un feliz, un feliz. Deseamos caos en esta reunión. Es un feliz, que me gusta mucho daño para mi mamá. Deseamos caos en esta reunión. Es un beso robado que me llegó. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Un año más! ¡Vaya, Rubén! ¡Viva! 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 ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Viva! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Viva! 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 Ya, Gordo. Acá. Ya, y juega también, juega. ¡Nada! Tomate una. Toma otra, toma otra. Ey, Gordo. Toma otra, ya. Ya. El color no tomó nada. Con la gallina la pone, hayo. y ahora viene a rollo conmigo también que caiga a trofas y ahora es que tomo un trago